¿Qué tal raza? Buen día, bienvenidos a un video nuevo de YouTube de Roacars y Roacars MX en Instagram para que ya saben, para que vayan y sigan la página El video de hoy se va a tratar de que le compramos espaciadores al GPI le compramos unos espaciadores, la verdad fue una batalla encontrarlos aquí en Mexicali y optamos pues en cargarlos nuevos nuevos por internet, es el juego de 4 con sus virlos largos y son de 15 milímetros, es aproximadamente como media pulgada más o menos ahorita vamos a ir a instalárselos, el carro está bien cochino la neta no ha habido tiempo pues de lavarlo, a ver si en la noche lo lavamos pero ahorita vamos a ir a una llantera que se los instale, la neta no quiero batallar y espero que queden porque se supone que la página de internet ahí decía que si eran para el carro, eran para la medida de la masa del carro y bueno pues esperemos no tener más complicaciones que las haya previstas y síganlo viendo y ya sé que algunos van a decir, oye pues en vez de los espaciadores, en vez de los rines le hubieras metido un intake, una repro, vamos a lo mismo entonces si tú tienes un carro pues hácelo, o sea es tu carro y le vas a hacer lo que se te vaya antojando y lo que te vaya alcanzando pues sobre todo lo que te va alcanzando hasta acá me llega el olor a la pobreza pero bueno sin más preámbulo pues ya nos dirigimos hacia la llantera está haciendo un calor honra, se está, bueno según el carro está a 47 grados a la madre aquí en Mexicali no es mentira miren, 47 grados derretido, si se hace un huevo aquí en el cofre del carro y yo creo raza que la próxima modificación pues un tiempito más unos dos o tres meses yo creo pues para alcanzar a ahorrar va a ser una tubería catback a partir del segundo catalizador para atrás no quiero que haga mucho ruido porque ya me gustó que esté silencioso pero que se mire bonito y que haga un ruido pues así finito pues aparte si hace mucho ruido ya no vamos a escuchar el espaciador de la diverter y ese suena rico suena rico la neta el ayuntamiento haciendo de las suyas quien sabe cuánto tiempo más va a estar cerrado el puente estamos mejor cuando estamos peor bye entonces si no se los enseñe aquí están los perrones son dos aquí tu madre y dos por acá un par y un par y aquí están los virlos largos raza la neta la llantera está lejos pero pues aparte también quería aprovechar para su lado a mi compa van a decir ya se lo hubieras puesto tú morro huevón es lo que yo no quiero pues no quiero batallar aparte el gato que trae el carro está bien pedorro y luego va a ser una yanda por una yanda ay no que hueva que hubieran hecho ustedes ya llegamos a ver que show oficina na 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 vamos a ver que onda ahora si viene lo chido son estos raza deben de quedar porque el centro es de 57.1 y son de 5 en 112 también le quedan a los 110 digo a los 100 pero este carro es 112 de donde queda vamos a ver que show no estés cagando el palo y va ahí ya quedó ya quedó uno y guay está todo cochino la neta al rato lo lavo y le saco unas tomas muanenta más muanenta muanenta más muanenta ahorita le voy a sacar la toma sepica ya que lo dejen listo vine a que lo lavaron porque también van a decir morro huevón porque no lo lavas tú pues la neta es porque está haciendo un chorro de calor y estos vatos no cobran caro a mí que todo se me hace caro no cobran caro estos muchachos que lo vi ahorita con los espaciadores cochino pues el carro pero ya tiene como que más cuerpo y se me hace que se mira perro entonces en los comentarios ya que me las nomas épicas pongan si estuvo bien o estuvo mal ya con los espaciadores ya los rines ya hace que se mire un poquito mejor el carro pues ya no se mira tan pues tan sencillo a lo mejor y a alguno no les gustaba como los comentarios del vídeo cuando le compré los rines pues dijeron no que están mejor los otros y no sé qué pero pues bueno ahí ya se mira más parejito la llanta con el con la carrocería y por instagram también varios me preguntaron que si dónde había comprado los espaciadores porque estaban están nuevos son nuevos de paquete new pack los compré en ebay en la descripción del vídeo se los voy a poner el link también aquí un por aquí o por acá por acá por acá una fotito de cuál fueron los que encargué varía pues varía dependiendo que quieras la medida que también varía la barrenación del carro y también varía es muy importante el centro el centro de la masa no sé cómo le quieran decir pero donde donde entra la llanta pues ahí eso también tiene una medida y eso varía hay que si van a comprar espaciadores hay que estar pendiente con eso y si no se sabe la medida de su carro pues hay que buscarla en google el tío google sabe todo y ahora sí raza ya nos entregó en el carro ya lavado pues dejen en sus comentarios ahí sí sí como quedó el gpi con los espaciadores si se mira bien si la calle más se acepta todo son críticas constructivas espero que haya sido su agrado el vídeo el vídeo este de otra modificación al gpi sobre los espaciadores también no olviden dejar su like suscribirse recuerden que es gratis aquí en youtube también vayan al instagram que aquí se los voy a dejar también el instagram de roa cars para que vayan a seguir la página que estén pendientes ahí subimos contenido pues diario a las historias o fotos como publicaciones para que estén pendientes y nos sigan y que estén más en contacto pues con nosotros y nosotros con ustedes para que grabar un vídeo que ir para allá que para acá que unas carreras que arrancones que aquí que allá por ahí es más más directamente el contacto pues aquí en youtube pues es más eventual porque no siempre hay chanza de grabar vídeos pero se hace lo que se puede raza para crear contenido contenido para ustedes aquí va a terminar el vídeo de hoy que ya va a dar un poquito donde el gpi ya va agarrando un poquito más de forma y va el proyectito el daily poco a poco paso por paso como ya que el destripador vamos por partes pues ahí va la cosa denle like suscríbanse compartan y ya saben como dice la rola sigan atentos el vídeo se los voy a terminar con unas tomas épicas del gpi a cada lavadito con sus espaciadores y todo el show gracias por ver el vídeo raza gracias por llegar hasta el final ánimo y nos vemos hasta el siguiente vídeo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.